Hace años me encontraba manejando en mi auto y me encontraba sin dirección y perdido. Siempre le había preguntado al Señor, Señor, ¿realmente te interesa mi vida? Aunque había sido criado en la iglesia, me sentía muy lejos de Dios. Sentía que no había un lugar para mí. Y un día alguien me había regalado esa música y mientras estaba manejando, estaba escuchando esa canción. Era un grupo que se llama Torre Fuerte y la canción se llama Altísimo Señor. Y allí Dios me habló claramente y me dijo, Jacobo, todavía cuento contigo. Hay un lugar para ti en el Señor. Y hoy juntamente con Héctor Hermosillo, hoy queremos dedicarte esta canción y regalártela. Altísimo Señor. Así es. Fue algo así como lluvia en tierra seca, un rayo de luz de repente en mi oscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetuar y una mañana escuchar te doy libertad. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor. En mi bajeza me has mirado y me has sentido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh, mi Dios. Altísimo Señor. Entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Es algo así como estar en el abismo más hondo. Y unos segundos después, sobre las nubes volar, fue algo así como ser un peregrino cansado. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor. En mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh, 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 oh. Altísimo Señor. Altísimo Señor. Entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Mi corazón. Amén. Mi corazón. Yeah, yeah. Oh, oh, oh El amor de Dios es chidísimo